Salve el pueblo 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 Trabajadores afiliados a la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente con UCI, miembros de Suntrax y otras organizaciones aglutinadas en Franadeso, desfilaron juntos para conmemorar el aniversario número 131 de la Gesta de los Mártires de Chicago, evento histórico que inició el 1 de mayo de 1886. La asociación de profesores Isabel 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 La concentración para la marcha se realizó en la Plaza Porras para luego recorrer las principales vías hasta llegar al área de la Plaza 5 de Mayo. Hay que estar claro de que se está conmemorando esta fecha histórica en aquel tiempo aquella fecha de los mártires de Chicago es lo que hoy vivimos. Ellos enfrentaron su vida, dieron todo por mejores días, por mejores salarios, por menos horas de trabajo y hoy fueron masacrados. Y hoy nuestros gobiernos en nuestro país que han sido electos han utilizado los mismos métodos de aquel tiempo. Aquí han asesinado trabajadores, es lo mismo. Aquí han asesinado compañeros indígenas por salir a pelear sus derechos. Han sido masacrados sin piedad. Un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras del Frente Amplio por la Democracia hace 131 años, correctamente, de esta héroica agenda. Y hoy vivimos lo mismo que vivieron los trabajadores de aquella época. Estamos aquí acompañando a los compañeros en esta marcha para reivindicar las ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de estudio. Hoy, con el ejemplo de los mártires de Chicago, un primero de mayo, en donde se declaró una huelga general propugnando por la jornada laboral de ocho horas que hoy se disfruta en este momento la humanidad. En ese sentido, los trabajadores panameños estamos en la calle llevando adelante nuestra voz de protesta. En principio, por el tema económico que está afectando realmente la economía nacional. Los desempleos, la situación de desempleo que afecta principalmente a la juventud panameña. Además de resaltar reivindicaciones laborales y sociales de todos los panameños, en la marcha se incluyeron dos vehículos que portaban elementos visuales en rechazo a los intereses belicistas, sin olvidar la injerencia de los Estados Unidos en Venezuela. Más que nunca es importante este primero de mayo porque está inmerso en una serie de ataques a las conquistas populares en los países progresistas, en los países de izquierda, hacia el movimiento obrero, por ejemplo, en Brasil, Argentina, y una grave amenaza a una guerra mundial que sería una catástrofe para el mundo entero. No sabríamos medir las consecuencias. Por eso el pueblo hoy en las calles pide paz, pide justicia, pide libertad, pide defensa de los derechos en forma integral del pueblo panameño. Primero llamar a los trabajadores a la unidad, al pueblo panameño, a los campesinos, a los indígenas, a los muradores de barrios, a los pobres, a la clase popular, a los profesionales consecuentes con la lucha del pueblo panameño. A esa unidad. A hacer más por mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población panameña. De ahí entonces la necesidad de seguir la lucha, de construir un Panamá mejor, de construir un Panamá para todos, de barrer la corrupción que está inquietada en los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Construir un nuevo país y conquistar la constituyente originaria. El primero de mayo sirve para levantar esa bandera de lucha del movimiento obrero y popular panameño. Al final del recorrido, esperaba una tarima especial donde representantes de diversas organizaciones hicieron uso de la palabra. Le correspondió a Genaro López Rodríguez, secretario general de CONUSI, dar las palabras de apertura al mítin. Seguidamente, otros compañeros expresaron lo propio a nombre de sus respectivas organizaciones. Son 131 años que los trabajadores conmemoramos el primero de mayo en honor a los martes de Chicago de 1886. Millones de hombres y mujeres en el mundo están hoy en las calles protestando contra el neoliberalismo, contra el capitalismo, producto de que están imponiendo una serie de medidas que afectan las conquistas logradas por los trabajadores a lo largo de estos años. Y en Panamá, pues no escapamos de eso. En Panamá hay intención de privatizar lo que queda del antiguo Inter, lo que queda del antiguo IRRE, se plantea de privatización del IDAM, y lógicamente también se plantea privatizar el canal. En el Seguro Social se quieren imponer medidas que afectan a los trabajadores, como son las medidas paramétricas, aumentar edad, aumentar densidad, y lógicamente que no vamos a permitir eso. Nos preparamos para enfrentar todas esas políticas que trata de imponer el gobierno, y lógicamente también nos preparamos para organizar el Frente Amplio para la Democracia. Para el 2019 el pueblo panameño tenga una alternativa que pueda resolver las grandes necesidades insatisfechas de la población. Compañeros, la lucha continúa. El 15 de mayo seguiremos reivindicando la figura del victoriano Lorenzo, el general de la cholada. Este año conmemoramos 114 años de su cobarde fusilamiento. La pelea es peleando. Victoriano vive. La lucha sigue. Porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo es liberación. 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 Gracias por ver el video.